Buenas y bienvenidos a la banda de sepulcro de los primeros, banda que tendremos en Shadowlands para el parche 9.2. En estos vídeos, como siempre, haremos un repaso completo de todos los combates vistos desde el PTR, o Reino Público de Pruebas, por lo que pueden verse modificadas dichas mecánicas. Si hacen cambios muy bestias del encuentro, los dejaré como siempre reflejado en los comentarios del vídeo. Dicho esto, vamos con este encuentro contra Liubim, el arquitecto de principios, donde tendremos un combate bastante inusual. Sin más, comenzamos. A modo de resumen, Liubim es un encuentro bastante peculiar, que si bien lo hemos probado a fondo, resulta un encuentro no muy usual a lo visto hasta ahora. Mientras este automata primordial se carga, tendremos una fase normal en la que lucharemos solo contra él, pero tras llegar cada vez a 100 de energía, tendremos que combatir contra él y además los automatas auxiliares, que saldrán, pudiendo limpiar los de un tipo cada ronda. Dicho así, suena algo raro, pero ahora lo vamos a ver a fondo. Comenzamos con la disposición de la banda, donde mientras los tanques estarán en su cara, la banda se situará en la parte de atrás del jefe de banda. Básicamente haremos esto por varias razones, pero la primera es una habilidad que quizás sea la más molesta del encuentro, sintetizar moto inestable. Como veremos, tendremos varias de estas estrellas, entre comillas, por la sala, y cada vez que toquemos una de ellas, esta detonará dejando un amplio charco de daño. Es vital evitar tocarlas siempre que podamos, ya que nos quedaremos sin sala en poco tiempo si no. Sabiendo esto, sintetizar moto inestable, marcará regularmente a varios jugadores y estos, tras detonar, invocarán una estrella en su ubicación, que obviamente deberemos evitar tocarla. Si tan solo uno la toca, todas quedarán bajo el enorme charco de daño cósmico, pero si nos ponemos bien, simplemente se quedarán juntas sin molestar. Cada cierto tiempo, el tanque y otro jugador les hará una detonación llamada energía deconstructiva, haciendo que detonen en área y a su vez limpien todas las estrellas en su radio de efecto. Pero ojo, solo limpiará las estrellas no detonadas, ya que las que dejen charco serán inmunes hasta limpieza. Además, tras esto dejarán un perjuicio de daño físico recibido extra durante varios segundos, por lo que al menos los tanques cambiarán tras cada una que haga el jefe de banda. Con habilidades restantes, tenemos cambio cósmico, que nos empujará a toda la banda lejos del Liubi y que deberemos extremar el cuidado con estabilidad para no caer encima de las estrellas. Y también tendremos cascada de protoforma, un potente frontal que deberán evitar los tanques, por eso también situaremos a la banda detrás. Dicho esto, la mecánica es fácil por ahora si evitamos chocarnos con las estrellas y demás. El problema es que al llegar a 100 de energía, si vemos, tendremos 4 fraguas de autómatas desactivadas, con un enemigo diferente en cada una de ellas. Cuando llegue a 100 de energía, se irá al centro y tras unos segundos de cortesía, en los que podremos evitar que se carguen uno o dos tipos de autómatas, el resto saldrán, y deberemos lidiar con ellos y luego a su vez con Liubi. Y vuelta a empezar, con la pega de que el jefe de banda, para cuando queramos empezar a pegarle de nuevo, tendrá ya un tercio de energía completado, y lo peor, que las fraguas que hayamos limpiado ahora se rellenarán con otros autómatas restantes o nuevos. Vamos a ver cada uno de ellos y a ver qué hacen. El primero es el autómata de degeneración, que vendrán como una oleada de pequeños autómatas con daño a los jugadores, y en la medida de lo posible deberemos usar control de masas con ellos para evitar que nos maten. El segundo es el autómata de adquisiciones, que fijarán y perseguirán a un jugador de forma aleatoria, aunque los podremos enraizar. El problema es que estos autómatas al morir harán una detonación que nos empujarán a todos lejos, por lo que deberemos evitar que nos lancen a las estrellas, nunca mejor dicho. El tercero, el automata guardián, que nos sonará porque es precisamente el guardián de los primeros de sagradero de dominación, aunque esta sería su versión primigenia. Creará centinelas, que ya los conocemos, que golpearán a la banda, y deberemos tanquearlos porque harán mucho daño. Y los cuartos y últimos, los autómatas de matriz de defensa, muy grandes pero prácticamente inofensivos. Cada cierto tiempo dejarán una cúpula o barrera que protegerá a los aliados para que reduzcan su daño en 75% dentro de ella, pero es que encima ni siquiera nos atacarán prácticamente. Si sacamos los autómatas restantes y al jefe de banda de la barrera, podremos bajarlo con daño en el tiempo sin ningún problema. Vistos, como hemos dicho, al llegar a 100 de energía, Liu Bin nos dará 15 segundos para poder quitarnos uno o dos autómatas de en medio mientras se crean. Si lo conseguimos, esos que matemos no aparecerán en esta ronda ni en la siguiente. Los restantes aparecerán y deberemos lidiar con ellos. Para la siguiente ronda tendremos todas las forjas de nuevos rellenas, pero solamente con los restantes que dejamos. Y la siguiente ronda se reiniciará de nuevo todo, y volverán a salir todos y así sucesivamente. El caso es que mientras estemos en la fase normal, deberemos ver las cuatro fraguas y elegir una o dos si ponemos con el daño que tenemos para quitarnos las de en medio en la siguiente fase. El problema principal que tenemos, como hemos dicho, es que Liu Bin ganará un punto de energía por segundo y siempre volverá del centro ya con 35 o así, lo que nos dejará prácticamente un minuto de daño completo en el jefe de banda en cada fase. Cuanto menos daño le hagamos, más veces irá al centro de la sala y saldrán autómatas. Y combate cíclico donde los haya. En resumidas cuentas, sabiendo que hace cada autómata, antes de que llegue a 100 de energía Liu Bin deberemos elegir cuál o cuáles podremos eliminar en esos 15 segundos y lidiar con los restantes que salgan. Luego, nada más volver Liu Bin deberemos hacerle focus, ya que cuanto antes le matemos, menos fases de automatas haremos. Y esto sería un poco el combate contra el arquitecto de principios, Liu Bin, visto en el PTR. Todavía estaría por ver cómo funciona cada automata y cuáles serían las prioridades hechas por la mayoría de las hermandades, pero como hemos mencionado, si cambia mucho la mecánica de este encuentro lo actualizaré en los comentarios para que lo tengáis en cuenta. Como siempre, espero que os haya resultado de ayuda esta guía y continuaremos con el resto de jefes de banda probándolos para tener un buen comienzo cuando salga el parche 9.2. Cualquier duda que tengáis, ponedla en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.